Andrés Guardado León empieza a surgir el rumor después de que ayer el presidente de la fiera Jesús Martínez Munguía soltara este mensaje a través de sus redes sociales donde esperan un fichaje de locos y el nombre del principito empezó a sonar recordando que a Andrés Guardado le quedan seis meses de contrato con el Betis y sería viable su regreso al fútbol mexicano ya que el futbolista tiene bastantes años en Europa y posiblemente ya quiera regresar a nuestro país pero también se especula que sea el atacante Mauro Boseli pero todo apunta a que Andrés Guardado regresaría a la Liga MX y lo haría con la fiera ¿Les gustaría este fichaje en el fútbol mexicano? Los leo acá abajo El adiós de Álvaro Fidalgo empieza a surgir la noticia de que el maguito estaría a punto de abandonar el nido de Cuapa recordando que el futbolista español prometió irse del club hasta dejar la número 14 y después de obtener el título con las águilas y el maguito subió una foto el día de ayer con un tatuaje de un águila que simboliza la número 14 sin duda el americanismo estará agradecido con Álvaro Fidalgo por todo lo que le dio el club y empieza a surgir esta noticia de que el Celta de Vigo estaría interesado aunque solo es un rumor pero todo apunta a que el maguito abandonaría el fútbol mexicano para regresar a Europa lo vamos a extrañar mucho pero sin duda se lo merece gracias 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 y Gracias.